Hoy es momento de celebrar, de celebrar la vida, de celebrar la amistad y también es momento de unirnos en oración y ofrecerlo por la experiencia sacerdotal, para que Dios los acompañe y puedan recargar su tanque emocional. ¿Quieres saber de qué se trata esta experiencia? Te invito a que te quedes a un programa más de nuestra serie Con Fe en lo Imposible Soñar y presenta Encuentro Matrimonial Mundial México. ¡Comenzamos! Suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Matrimonial Mundial México y recibe todas las novedades y todo el contenido que se genera para ti. Señores, 8 de la noche en punto, la hora del centro y nosotros ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Sean todos bienvenidos a este su programa Con Fe en lo Imposible Soñar! Sean todos bienvenidos desde las plataformas de Facebook y YouTube de Encuentro Matrimonial Mundial en México, Luis. Sean todos ustedes bienvenidos a cada uno de ustedes, aquellos que están enviando ya mensajes para nuestros invitados del día de hoy, un jueves muy especial, Cristina y Luis Carlos Rosales, los saludamos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en un momentito más, nos vamos a trasladar también hasta la Blanca Mérida, en un momentito más, así es que quédense bien pendientes, Cristi, para iniciar este programa. Así es, ¿Qué te parece, Luis? Si con mucho cariño le damos la bienvenida a nuestro querido Fray Freddy del Área Nacional de Sacerdotes. Ahí está Fray Freddy, va a aparecer en pantalla, bienvenido, Fray, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, tardes y noches. Buenas tardes y noches, bienvenido, Padre, ¿Qué le parece? Sí. Si nos apoya con una oración inicial para comenzar con el pie derecho. Claro que sí, con mucho gusto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque hoy celebramos el nacimiento de nuestra Madre, Virgen y Madre María Santísima, concédenos caminar con la bendición de nuestra Madre, concédenos también escuchar tu palabra como ella y tomar decisiones valientes que no nos dejemos arrastrar por ambientes que nos desenfoque, que nos desconcierten, y por intercesión de nuestra Virgen María Santísima, que nuestras manos, nuestros pies se muevan para llevar caridad y amor, así como nos enseñó tu Hijo Jesús, para llevar la luz del Evangelio al mundo, para compartir nuestro amor. Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Fray. Mucho gusto. Muy bonita la celebración que tenemos hoy. Así es. Desde el nacimiento de nuestra Santísima Virgen. Gracias, gracias por acompañarnos en este programa. Al contrario, gracias que nos invitan, y aquí estamos con mucha alegría. Gracias, porque Cristi, Padre, Fray Freddy, el día de hoy va a haber, es un programa también muy especial, como cada jueves. Hoy tenemos a los integrantes, aparte del equipo que apoya en la realización de la 36ª Experiencia Sacerdotal. Fray, la verdad, que están echando toda la carne al asador con estos invitados, y los que vienen en el siguiente programa, ¿eh? Sí. Sí, 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 ya tenemos ganas de recibirlos. Exactamente, ya estamos listos. Pues bueno, Luis, Fray Freddy, junto con Mari y Tello, conforman el equipo del Área Nacional de Sacerdotes, y pues son los encargados ahorita de estar preparando esta 36ª Experiencia Sacerdotal, pues le damos la bienvenida también a Mari y a Tello. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gusto saludarlos, muchachos. Gracias por la invitación. Perfecto, bienvenidos, bienvenidos, Cristi, chicos, ya están los comentarios a todo lo que dan, le vamos a pedir a producción que nos ponga una probadita de los mensajes que han estado llegando, porque las redes sociales, ¿eh? Se me hace que hoy se llevan ustedes el récord de todos los mensajes en las redes sociales, y tenemos ya los primeros, los vamos a poner ahí en pantalla, Abel Sánchez, saludos, linda noche desde Oaxaca, Abel y Nere. Un abrazo a nuestros queridísimos Codis, que siempre están movidísimos desde Oaxaca, y también de la zona pastoral 3, Rubia y Lorenzo, un saludote. También bendiciones familia. Bueno, hay tantos saludos, que qué bárbaros muchachos. Saludos de Puebla, saludos queridos Fray Freddy, fácil, bien, y este Fabiola nos acompañó en la oración, y pues muchísimos, muchísimos mensajes, el área nacional familiar, también un saludo muy, muy cariñoso. Sí, se reporta, se reporta al equipo de especial regional de Occidente, también se reporta El de Golfo. Hermi Mancilla. Hola queridos amigos, qué gusto verlos y saludarlos, Fobi y Hermi, región Golfo, y así vamos a seguir presentando, Chris y chicos, durante el programa, cada uno de los mensajes, porque también queremos disfrutar a nuestros invitados, aparte del equipo, que apoya junto con ustedes, en la realización de la trigésimo sexta experiencia sacerdotal. Así es, pues bueno, Fray Freddy, Mari Tello, nosotros ya los hemos tenido en el programa, los conocemos raquete bien, pero qué pasa si alguien de los que nos está viendo no los conoce, nos gustaría mucho que se presentaran al estilo del encuentro. Comenzando con Fray Freddy y continuando con Mari Tello. Muchas gracias por la invitación, muy buenas noches, y contento de estar aquí con ustedes compartiendo este espacio, y al mismo tiempo el servicio. Yo soy Fray Freddy Montalvo Márquez, originario de Acapulco Guerrero, 17 años de haber recibido el sacramento del orden, 12 años de haber vivido el fin de semana, y tengo también este mismo número de años de haber conocido a Peyo y Mari y de compartir allá en comunidad, este tesoro que llevamos en nuestras frágiles manos, pero en nuestro corazón que late cariñosamente. Tengo cinco hermanos de sangre, Graciela, Angélica, Verónica, Consuelo, Alberto y yo. Mis papás son Alberto Montalvo y mi mamá, Josefina Márquez. Como digo, somos del estado de Guerrero, mis papás emigraron de la sierra, se fueron allá a fundar nuestra familia, a Acapulco, allá a la costa, al calocito, a la vida en el mar. Y gracias y bienvenidos. Hola, buenas noches, pues nosotros somos Tello y Mari Méndez, originarios también de Acapulco Guerrero, como comentaba el padre Freddy. Sí, 20 años ya aquí en Cancún, orgullosamente quintanarroense. Tenemos, vamos a cumplir primero de los 30 años de casados y 12 años de haber vivido nuestro fin de semana original. Tenemos cuatro hermosos hijos y tres bellísimos nietos. Nos sentimos muy contentos de estar aquí una vez más y gracias muchachos por invitarnos a nuestro rato. Buenas noches. Gracias, gracias, bienvenidos. No, hombre, gracias a ustedes, gracias a ustedes por la oportunidad de ir conociéndolos y la verdad, muchachos, ya estamos ansiosos, ya se acerca esta experiencia sacerdotal y queremos el día de hoy que ustedes nos hagan el favor de presentarnos a parte del equipo que los apoya y que ellos nos vayan platicando, pues qué onda, ¿no? Con la experiencia sacerdotal, las actividades, etcétera. Entonces, ¿qué les parece, muchachos, si ustedes nos ayudan a traer al primer matrimonio con el que vamos a platicar esta noche? Sí, antes de invitar al primer matrimonio, de verdad que apreciamos mucho ese espacio para presentar a parte de nuestro equipo. Ellos son, pues obviamente, los que llevan un trabajo bastante, Arno, han tenido una entrega muy, muy completa para que esa experiencia vaya tomando forma cada vez más y, bueno, pues además de ellos, por supuesto, las ciudades, los equipos internacionales regionales, los rezanos, los que coordinan las áreas de sacerdotes en todo el país. Eso ha facilitado mucho la labor y en este programa, pues vamos a presentar a parte de nuestro equipo. Bueno, primeramente vamos a presentar a Milo y Boni Torre. Ellos son, bueno, algunas de las cualidades, aparte, dentro de las muchas cualidades que ellos tienen, son muy amorosos, son serviciales, son un gran apoyo para nosotros cuando hay que dar hospedaje porque son excelentes ambiciones y además son nuestro chef del equipo, porque cocinan delicioso. Milo y Boni. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Gracias, gracias por invitarnos y por estar aquí. Buenas noches, pues nosotros somos Milo y Boni Torre. Tenemos 35 años de casados, 20 años de haber vivido en este fin de semana. Y nos sentimos, pues, muy felices y vivimos aquí en la ciudad de San Juan. Nosotros tenemos tres hijos varones. Además, el mayor, que se llama Jair, tiene 34 años, es casado, Alex, de 30, y Emilio, el menor de 26, ambos solteros. Y tenemos una nuera, la nuera Dianita, que próximamente nos dará un nieto cito. Actualmente formamos parte del equipo nacional de Sacer. Con mucho gusto. Bueno, también tenemos a Pepe y Eloisa Parías. Algunas cualidades que vemos en ellos son su disposición, su amor al encuentro matrimonial mundial. Son dinámicos, son creativos. Ellos unen sus dones para realizar, pues, algunas cosas que se van requiriendo en el servicio, como videos, tarjetas, y todo lo que se vaya necesitando. Necesitamos. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Bueno, nosotros estamos realmente emocionados también de estar aquí y poder compartir este momento con ustedes. Nosotros somos José y Eloisa Farías. Este 7 de mayo cumplimos ya 26 años de casados. Yo soy de Nayarit, mi esposa de Jalisco, pero bueno, ya tenemos bastantes añitos siendo cancunenses, orgullosamente quintanarrenses. Tenemos dos hijos, un varón de 26 años y una niña de 22 años. El varón es José Ashley y Diana. Y pues también me siento muy feliz y muy nerviosa. Muy bien. Pero muy emocionada de estar en este programa, en este momento, y poder compartir con todos ustedes. Gracias. Gracias. A continuación tenemos también como parte de nuestro equipo a Russell y Wendy. Ellos son de la Blanca Mérida. Y algunas de sus cualidades es que son receptivos, son bondadosos y muy dispuestos. Tienen una gran experiencia. Con esa experiencia nos redireccionan cuando vamos mal encaminados, dicen por aquí, no, por acá. Muchas gracias. Gracias, amigos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Pues somos Russell y Wendy Montesinos. Tenemos 20 años de casados, 16 años de haber vivido nuestro fin de semana. Nos sentimos muy emocionados de estar esta noche aquí acompañándolos. Hola, buenas noches. Pues muy contento, muy alegre de estar con ustedes. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. A través de esta pantalla, a través de este medio. Nuestros hijos, Leonardo, de, bueno, ya casi de 18 años. Y Rafael, de 14 años. Este mes cumplen años los dos. Y pues bueno, muy contentos, muy alegres de participar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, y el otro matrimonio que también forma parte de nuestro equipo son Arturo y Aida. Arturo y Aida de la Ciudad de México. Sus cualidades es que son alegres, son abiertos a los cambios y organizados. Tienen mucha visión y sus aportaciones nos ayudan a ver lo que en ocasiones nosotros tratemos de vivir. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos de estar presentes en este programa. Aida está por llegar en cualquier momento del trabajo. Somos Arturo y Aida Rida de la zona pastoral 6 de la Ciudad de México. Tenemos 31 años de casados. 25 de revivido nuestro fin de semana original. Tenemos dos hijas, Itzel Adriana, de 28 años, que viene de su lado, soltera. Y también esta hija, Ana Ciclali, de 22 años, que todavía está aquí en casa y estudiando. Me siento muy contento, ilusionado, esperanzado y con muchas ganas de sacar adelante este trabajo que Dios nos ha encomendado y que gracias a Él estamos trabajando. Y gracias a Fari Freddy y a Teddy y a Mari para que nos invitaron a estar presentes aquí. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Yo quiero aprovechar también para completar esa presentación a manera de anécdota, ¿verdad? Pero que para mí es muy significativo. Con Milo, más de una vez, me ha asesorado en calidad de perriatra. El señor Milo, bueno, de cariño Milo le decimos, pero él es veterinario de profesión, muy profesional, pero tiene la capacidad de también orientar a los seres humanos. Y yo ahí estoy incluido. Él es mi perriatra. Le valoro mucho. A Elo y Pepe, pues también tu energía, tu chispa que tiene, nos contagia. Están agradecidos con ellos, porque a veces tienen que trabajar horas extras y muchas veces nos sacan el trabajo. A veces fue en horas extras. Bien agradecido. Russell y Wendy, tengo el placer, el gusto de conocerlos desde hace varios años. Allá desde que estaba en mi periodo, en la península de Quintana Roo y en algunos momentos en Yucatán. Y con su hijo, pues los dos, bien interesantes, pero así a manera de anécdota, con su hijo Leo, él ha sido monaguillo y una vez tenían una doble reunión en la misma hora. Y como había un poquito de tensión y controversia, dijo el sobrino Leo, Váyanse al encuentro matrimonial, porque ustedes necesitan más que yo ir a mi grupo de monaguillos. Y bien significativo. Ya para terminar, con Arturo y Aida, ellos me dieron un hospedaje a mí. La primera vez que viví mi experiencia sacerdotal allá en 2010, en Ciudad de México. Y recuerdo que, no sé decir si era la sobrina Ixel o la sobrina Ana Ciflali, pero una de ellas que estaba haciendo unos dibujos para colorearlos, para venderlos, para juntar fondos, para enviar ese dinero, esa ayuda a los inundados de Tabasco. ¿Qué tal? Y la sobrina, pues, estoy hablando de hace 12 años, ¿verdad? Pero ya con un corazón grande. Y bien agradecido con todo Tello. Y no me quiero alargar. ¡Qué bonitos recuerdos, Fray! Y luego, muy bonito su equipo, Mari, Tello, los felicitamos, qué bárbaros. Oiga, Fray, y qué buena memoria, qué bárbaro. Son experiencias, y cada vez que las platico, las revivo, me dan vida. Y me gusta contarlas, porque es lo que el encuentro nos ha hecho ser, ¿no? Y nos hace también, pues, multiplicar. Memorias guardadas en el corazón, ¿verdad, Fray? Sí, 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 sí. Gracias. Bueno, Mari, Tello, Fray, muchas gracias por dejarnos conocer a su equipo, por permitirnos disfrutarlos un ratito. Si no les molesta, nos vamos a ir con ellos, y después ya volveremos con ustedes. Entonces, nos vamos con su equipo por lo pronto, ¿sale? Adelante, muchas gracias. Muchísimas gracias. El Área Nacional de Sacerdotes se van a la Sala de Descanso Virtual, ahí es donde están en la Sala VIP Virtual, con bebidas, con botanas, y ahí van a estar un momentito, mientras regresan, porque tenemos también, vamos a traernos de la Sala VIP a nuestros primeros invitados, ya los estuvieron ahí platicando, ya les estuvieron mandando mensajes, y ¿qué te parece si le pedimos a nuestra producción que ponga en pantalla a Milo y a Boni? Muchachos, muy buenas noches, muy contentos de recibirlos nuevamente. Muchas gracias, buena noche. Igual nosotros, nos ocupan nerviosos, pero bueno, aquí estamos, un ratito con ustedes. Sí, un fuerte hecho de estar aquí con ustedes. Saludar a tantos amigos que hoy estamos viendo los mensajitos, y es muy emocionante estar aquí. Ahora sí, pregúntale, pregúntale. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ya escuchamos, pero no lo queremos dejar pasar así como que tan rápido. ¿Cómo se van a hacer abuelos? Cuéntenos. Ah, pues es una noticia que nos ha cambiado. Ahí voy a llorar. Es, es... Algo muy significativo para todos nosotros. Es nuestro primer mes. Y para nosotros, Yanita es como nuestra hija. Y entonces, el tener un ejercito ya en casa, nos llena de alegría. Y de mucha felicidad. Es una bendición para todos nosotros. Nos está viendo ahorita. Le van un besito. Yo creo que sí, sí los están viendo, y sí han estado recibiendo varios mensajes. Les vamos a poner en pantalla un mensaje así rápidamente para ver si ustedes los reconocen. A ver quién es esta persona que les puse ese mensaje. Dice, Emilio Torre, saludos a Milo y Boni, excelentes papás. Ah, es nuestro hijo menor, Emilio. Así es, así es. Ahí está, ahí está. La verdad, Cristi, y amigos que nos acompañan, Milo y Boni, excelentes anfitriones, excelentes personas, excelentes compañeros del encuentro. Y bueno, que tienen una tarea también muy especial dentro de este equipazo que se ha formado para apoyar a nuestros amados sacerdotes. Emilio y Boni son, con ese carisma que ellos tienen, son los encargados de estar en contacto también con los sacerdotes, de estarles llamando, de estar cercanos a ellos. Y yo no me quiero quedar con las ganas de preguntarles, pues alguna anécdota que ustedes tengan como matrimonio de esta relación tan estrecha que llegan a tener con los sacerdotes. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál ha sido el fruto de este servicio en su relación? Y claro, con gusto les compartimos. Para nosotros, cuando nos pidieron Tegui y Mari participar con ellos, colaborar con ellos, fue en verdad una noticia muy grata que nos lleno de felicidad y de alegría. Les comparto que uno de los que una, algo muy significativo fue cuando en una ocasión al mandar un mensajito a Monseñor Gustavo, él nos envía, nos envía un mensaje de texto. Entonces, a nosotros nos llenó la alegría el escuchar el mensaje porque sabemos lo ocupado que están todo el tiempo. Y darse ese ratito para poder contestarnos, en verdad, nos hizo muy feliz. Nos hizo muy feliz y nos llenó de mucha, nos contagió de mucha alegría y decirle, y le decía yo a Milo, qué bonito esta, qué bonito esto que hacemos y yo, el estar mandando los mensajitos a los padres porque tratamos de no marcarles porque sabemos que están muy ocupados y ahorita pues no todo el mundo contesta las llamadas. Pero hacer este, de mandar el mensajito y que ellos te devuelvan el mensaje, dándote bendiciones, dándote las gracias y agradeciendo ese detalle, en verdad, nos llena de mucha alegría. Y los frutos que nos han traído, pues, ellos los van a compartir ahorita. ¿Qué tipo te ha traído a los padres? Bueno, hemos aprendido a vivir más profundamente nuestra relación intersecramental y tenerlos tan cerca y tenerlos tan cerca, nos ha permitido, nos ha permitido, pues, verlos de una manera diferente, fraterna y disfrutar y compartir con ellos lo poco que tenemos. Pues, es verdad, el poder realizar este servicio nos ha traído como matrimonio y nos dejó los nombres. poder compartir con Bonnie todas las experiencias, ir con ellos, poniendo un jodido, yo creo que próximamente cuando tengamos ya lo tengamos presencial, pues, vamos a poder conocerlos y vamos a tener un poquito más, van a tener un poquito más de confianza para cuando podamos estar con ellos en contacto o la más directa, ¿verdad? y no, eso nos ha hecho muy felices y nos ha hecho crecer como matrimonio. Muchas gracias. Gracias. Oigan, muchachos, nos vemos que son muy queridos, miren, un mensaje del Padre Mario que dice que son excelentísimos, no excelentes, excelentísimos anfitriones y también el Padre Rey de nuestro querido equipo eclesial nacional que dice, saludos, mi Luis Boni, qué gusto escucharlos, ya tuve la dicha de poder experimentar tu hospitalidad en tu casa y esa hermosa relación intersacramental. Sí, un gusto, de verdad, disfrutamos mucho a mi Luis cuando tenemos aquí de visita a nuestros amigos, a los sacerdotes, a ustedes que han estado también aquí con nosotros, en verdad, es de arte y a mi Luis compartimos con mucha alegría. Súper apapachadores son ustedes, qué bárbaros, es un gustazo de verdad convivir con ustedes, yo no quiero saber cómo va a ser ese nietecito de apapachado. Pues también nosotros a partir de hoy ya estamos esperando a ese hermoso ser cuando llegue, lo vamos a recibir también nosotros con mucho cariño, vamos a tener, vamos a estar muy contentos de esa agradable noticia que nos han compartido el día de hoy. Muchísimas felicidades, muchachos. Muchas gracias. Se llama Jorge Emilio. ¿Cómo? Jorge Emilio. Jorge Emilio. Jorge Emilio. Eso. Un saludo, Jorge Emilio. Tú no se diga, un día te van a poner este programa, saludos. Gracias. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Ahora damos la bienvenida a Russell y Wendy. Bienvenidos, Russell, Wendy. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, por ahí, ahorita en la presentación lo platicaron Maritello, ustedes han apoyado en temas de bosquejos, de preparación, de formación, también nos gustaría preguntarles a ustedes cuáles han sido esos retos, no ha de ser fácil, ¿verdad? Preparar estas experiencias y cuáles son los frutos que han tenido en su relación. Muchas gracias por esta invitación. Pues me siento muy emocionada y la verdad la elaboración de bosquejos es un reto porque al igual que todo en este movimiento estamos aprendiendo. Esta tarea nos invita a reflexionar y a investigar para plasmar con amor lo que los bosquejos han de sugerir a los sacramentos que en su momento también van a escribir para compartir esperando por resultado que cuando se compartan estén llenos de vida y de frutos abundantes tanto para los que lo compartirán como para los que lo miran. Claro. Pues buenas noches. Pues igual digo siempre es una es un reto es una oportunidad a mí lo personal lo que más me ha gustado pues porque tenemos que hacer un gran esfuerzo poner mucho amor en nuestro corazón tener una una mente donde le pidamos a Dios que también mande las las palabras adecuadas porque al final de cuentas los bosquejos pues han de servir como guía para que algún matrimonio o sacerdote o ambos pues compartan su testimonio ¿no? Entonces tenemos que experimentar bastante la empatía de lo que nosotros quisiéramos escuchar al vivir esos talleres o remontarnos un poco lo dice muy bien Maritello pues al final de cuentas la la experiencia que hemos adquirido a través de los años aquí en Encuentro pues nos permite como que ponernos en los zapatos de los demás trasladarnos a su silla e intentar hacer las cosas y los y en este caso pues con la ayuda de Dios el bosquejo de la mejor manera para que para que bueno la vida que se pueda transmitir a través de estos testimonios sean de mucho provecho tanto para el que lo va a escribir como el que lo va a compartir entonces lo más profundo que hemos logrado a través de este ejercicio de hacer esto de colaborar con la elaboración de estos bosquejos ¿no? Muchísimas gracias a Russell y a Wendy la verdad que a mí me parece que también una de las actividades que encajan de manera una manera muy espectacular en todo en todo esto que ustedes están plasmando como experiencia pues es la parte de los bosquejos y el tener a un matrimonio como ustedes clave que está llevando a cabo también esta parte pues es muy importante ¿cómo se sienten ustedes al recibir esos bosquejos al empezar a ver que va fluyendo ya la información para la experiencia cuál es el sentimiento que surge en ustedes de decir ahí vamos ahí vamos avanzando el sentimiento definitivamente es de mucha alegría de mucha esperanza de entusiasmo por ver esto hecho realidad ¿no? entonces pues siempre a medida que vamos avanzando con esto pues el corazón como que late más fuerte ¿no? por ahí dice una canción el corazón es de pum 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 y pues eso es provocado precisamente por esa alegría de llegar a lo que pues todos pretendemos como parte de esta familia es como como un regalo ¿no? como un regalo para nuestros sacerdotes de parte de encuentro matrimonial si es correcto es un regalo para los sacerdotes para nuestros amados sacerdotes para que perciban el amor que les tenemos los matrimonios a los sacerdotes y que cada bosquejo y cada charla esté llena de frutos para su sacerdote muchas gracias gracias Russell Wendy pues ¿qué creen Russell Wendy ¿qué pasa? ¿qué creen? ¿qué? hemos llegado hemos llegado al medio tiempo y como en el Super Bowl tenemos un espectáculo de medio tiempo tenemos sorpresas tenemos una sorpresa para todos los que nos acompañan y por supuesto para ustedes nuestros invitados que es el área nacional de espiritualidad viene a hacernos una invitación y los dejamos con ellos vamos a dejarlos a ver producción póngalos en pantalla producción bienvenidos Ramiro y Blanca bienvenidos muchachos hola qué tal buenas noches a todos gracias queridos amigos Rony y Blanca junto con sus hijos y Ramiro formamos la familia Soto Calderón y junto con el padre Elia Quinas Gustavo Gutiérrez estamos encargados del área de espiritualidad nacional les manda un saludo por su trabajo no puede acompañarnos pero nos acompaña con sus oraciones así es amigos bueno gracias por el espacio que nos dan es una gran oportunidad de poderles invitar ustedes saben que todas las experiencias que nuestro movimiento hace pues es necesaria la oración en esta experiencia sacerdotal que está programada para este año pues no puede ser la excepción si la oración no puede funcionar y una manera muy bonita y muy especial es que todos los encontrados y todas nuestras familias puedan poner nuestras intenciones en un ramillete espiritual se les hizo llegar por ahí un formulario ya hemos recibido grandes respuestas tenemos mucha participación pero todavía nos falta más amigos nos falta que participen más les compartimos que el año pasado tuve una respuesta llegamos a 140 mil intenciones aproximadamente y queremos rebasarlo hoy vamos muy bien pero necesitamos más oraciones más intenciones comentarles que nosotros hemos tenido la fortuna de participar en dos experiencias sacerdotales sabemos que es una gran bendición porque fuimos pocos los matrimonios que estuvimos ahí presentes una fue presencial aquí en durango en el dos mil dieciséis y es una emoción que vivíamos en los sacerdotes cuando veían el ramillete que es lo primero que ven cuando recibimos están las intenciones y muy emocionados por toda esa oración que se está haciendo para que ellos reciban muchos frutos en la experiencia sacerdotal y el año pasado tuvimos también la bendición gracias a a nuestro equipo nacional y saludos al padre rey a lety sal 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 le iba a decir completo salvador muchas gracias porque también y maritello y trae freddy que nos nos dieron nos invitaron y también tuvimos la fortuna de participar de forma virtual y también vivimos esos momentos emocionantes a través de la batalla que Dios nos regala ver la emoción de los sacerdotes al ver ese ramillete espiritual entonces lo seguimos invitando amigos por favor compártanlo por favor si no han tenido oportunidad de llenarlo llénenlo lo vamos a volver a reenviar y reenviar y reenviar hasta que tengamos todas esas intenciones para ofrecer ese ramillete tan especial a nuestros amados sacerdotes de encuentro matrimonial muchas gracias amigos por el espacio y bueno aprovechamos para comentarles que todavía tenemos tiempo como todo pues esto tiene que tener una fecha límite y la fecha es el 30 de septiembre así que tenemos tiempo suficiente para anotar nuestras intenciones gracias gracias a todos muchísimas gracias queridos amigos oigan nos quedamos como con esa emoción 140 mil entonces tenemos que meterle como dicen todo el churro tenemos que hacer más de 140 mil muchachos y como dicen tenemos que hacer mejores que nosotros mismos así es así es hay que meterle el turbo para rebasar esa meta exactamente turbo y le metemos todo lo demás todo lo que sea más allá del turbo porque tenemos que romper ese récord de 140 mil la verdad Cristi un gran esfuerzo que el área nacional de espiritualidad también en este engranaje tan especial para la experiencia de hacer total muchísimas felicidades muchachos por el ramillete del año pasado por todo el esfuerzo para el ramillete de este año y la verdad Cristi muy activo lo vemos también todos los sábados así es una donación muy generosa por parte de todos los encontrados esos 140 mil y pues vamos por más vamos por más vamos con todos chicos y bueno Ramiro y Blanca todos los sábados vamos pa'lante eso vamos pa'lante Ramiro y Blanca todos los sábados todos los sábados este nosotros invitamos al al rezo del santo rosario hora santa de los próximos sábados pero pues hoy tenemos el honor de tenerlos a ustedes ¿qué les parece si los invitamos a que no a que nos inviten a lo que tenemos este próximo sábado muchísimas gracias Cristi Luis sí todos los sábados tenemos rosario misa sábado mediante participa San Luis Potosí los invitamos a que se conecten y también comentarles que por gracia de Dios y se fue rapidísimo cumplimos un año de estar sábado a sábado con esta oración el día 28 de agosto ya cumplimos ese año que se fue rapidísimo y los seguimos invitando que se sigan por favor conectando que sigan enviando sus intenciones que precisamente estamos ofreciendo por la experiencia sacerdotal todos estos rosarios y todo la misa hora santa lo que lo que vaya tocando este sábado los esperamos a las 6 de la tarde participa San Luis Potosí con el rezo del santo rosario los esperamos a todos conéctense gracias gracias queridos amigos y pues este y todos los sábados no se lo pierdan este espacio en familia de oración pues que mejor que juntos ¿verdad? a través de de los medios virtuales que nos permiten estar en unidad pues bueno mandamos un saludo a nuestros queridos amigos Ernesto y Yolanda que nos acompañen del área nacional de postencuentro y que nosotros tenemos el honor de tenerlos de tenerlos saludos un saludo para ellos un abrazo y la verdad muy contentos este programa está muy engalanado con nuestros amigos en pantalla y los diferentes invitados que hemos tenido muchísimas gracias a nuestros amigos del área nacional de espiritualidad por todo su esfuerzo por habernos acompañado el día de hoy y miren también les están mandando algunos mensajes en este caso Verónica Lomen que dice muchas felicidades por su entrega amorosa de encuentro matrimonial mundial son los grandes bendiciones entonces por ahí están preguntando por los cuadernillos y bueno bueno andan todos este apurados ya listos con este pedido sacerdotal así es y bueno el área nacional de abierta y apostólica saludos Ramiro Blanquita y padre Eli así es que nos podríamos pasar toda la noche dando todos los mensajes y un gusto un gusto muchachos el tenerlos esta noche con nosotros que les parece si los invitamos a pasar al área VIP también para que se refresquen tenemos bebidas de sabores para que nos acompañen algunos chupilucos ahí nos vemos en un ratito más y pues bueno Luis volvemos con el equipo nacional de sacerdotes este equipo que ha estado movidísimo con la experiencia sacerdotal quisiéramos invitar a pantalla a José y Eloísa Parías hola José y Elo hola hola buenas noches hola hola buenas noches de tomarnos un coctelito perfecto ya a ver pues platíquenos platíquenos como estaba la sala virtual dices que te estabas tomando un coctelito muy fresco de frutas delicioso aquí compartiendo perfecto perfecto gracias muchachos pues bueno es un gusto para nosotros estar con Pepe con Eloísa compartiendo también y Cristi un matrimonio también que hemos tenido la fortuna de conocer en persona de disfrutarlos de todas esas cualidades que nos platicaban los muchachos en un inicio de saber que son ciertas de haberlas disfrutado y es un gusto tenerlos esta noche aquí con nosotros así es y pues José Eloísa quisiéramos preguntarles hablando del área sabemos que ustedes son el área creativa los creativos ven todos esos este todas esas presentaciones todos esos diseños preciosos en donde felicitan a los sacerdotes por aniversario cumpleaños todos los días este aparecen diseños nuevos con los nombres de todos un gran trabajo un gran trabajo y pues también es un gran reto ¿verdad? presentarse a este mundo cambiante con nuevas tecnologías ¿qué es lo que más disfrutan de su servicio? muchachos platíquenos cuáles han sido sus mayores retos bueno pues híjole sí que han sido ha sido un mundo muy cambiante enfrentarnos a esta pandemia que nos hizo conocer y aprender nuevos métodos de comunicación como en vivo y a la distancia y aún en ocasiones se me dificulta a mí conectarme cuando no tengo a mi esposo a mi lado como en esta ocasión que tuve que pedir ayuda a mí bueno a nuestra hija esta nueva realidad que aún estamos viviendo pues ha sido un gran reto de aprendizaje en todos los sentidos ¿no? déjenme compartirles que esto no impidió que saliera la creatividad de cada matrimonio y se pudiera llevar a cabo la experiencia sacerdotal el año pasado recuerdo que en la primera reunión que tuvimos vía Zoom para ver qué se podría hacer para motivar a nuestros amados sacerdotes a que se conectaran fue increíble la lluvia de ideas que aportaron todos los matrimonios por nuestra parte y en lo personal me encanta organizar y el que nos hayan asignado a realizar los videos de la cuenta regresiva y alguno que otro videito por ahí para nuestros sacerdotes en la experiencia pues fue un bálsamo para hacer volar mi imaginación ¿no? a mí de verdad que me encanta y desde que iniciamos este periodo pues también realizamos las tarjetas como ya bien lo dijeron de felicitaciones por los cumpleaños y aniversarios de nuestros sacerdotes lo cual lo disfruto al mil por ciento tengan la seguridad y bueno creo que de lo que mencionabas de lo que más disfrutábamos de lo que más disfrutamos de este servicio como matrimonio sí creo que lo que más disfrutamos es sin duda la parte de la intersacramentalidad el poder convivir con nuestros queridos sacerdotes es un regalo una bendición charlar con ellos y escucharlos sobre todo cuando confían ya en nosotros y nos comparten parte de sus temores y de las cosas que más disfrutan es un apapacho al corazón la verdad es que cada que compartimos con ellos otra cosa que también disfrutamos mucho es ver la unión que existe entre los diferentes matrimonios cuando nos organizamos para ir a apoyar o a convivir con los sacerdotes puedo decirles que el encuentro matrimonial mundial y de los diferentes servicios que hemos apoyado durante nuestro caminar nuestro corto caminar en el encuentro de que nació amistades que hasta hoy nos han enriquecido muchísimo ya no son solo amigos yo creo que ya son hermanos por elección y de ese grupo de amigos hay sacerdotes incluidos también y los disfrutamos los disfrutamos muchísimos disfrutamos disfrutamos mucho zapatos gracias José gracias de eso definitivamente si verdad encuentro matrimonial nos da una relación intercastamental padrísima y la verdad chicos ahora si que nos quitamos el sombrero de llevar toda esa creatividad de poner esos mensajes que ponen las felicitaciones como van cambiando también de diseño o sea la verdad pues se ven bien bonitas esas felicitaciones los queremos felicitar aprovechar porque es un trabajal enorme sabemos que están ahí en coordinación también con con los codis que llevan las redes sociales y han hecho un equipo tremendo tremendo porque con Tony y Lupita de la ciudad de León que son quienes coordinan también las redes sociales y lo han hecho de una manera excelente muchísimas felicidades gracias por todo ese entusiasmo de esa entrega y porque esa entrega de la creatividad de la organización de la relación entre ustedes como va fluyendo también para el servicio pues se nota en lo que se está llevando a cabo para invitar a nuestros sacerdotes para esta experiencia sacerdotal así es que muchísimas felicidades muchas gracias y aprovechando también pues muchas gracias también como mencionan a a a a a a Donnie que la verdad nos apoyan muchísimo y cuando hay así de que sacerdote de alguien que no apareció o algo pues estamos o sea cuatro ojos ven mejor que dos ¿no? entonces ha sido un gran apoyo y pues les agradecemos en este momento también gracias gracias y la verdad nuevamente un gran servicio muchísimas gracias y felicidad gracias 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 y pues bueno antes de que el tiempo nos corra y nos persiga vamos a traer también a pantalla Arturo y Aida hola Arturo hola es correcto fíjense a todos los que están siguiendo el programa les queremos compartir que se veía la posibilidad de que los chicos este había esa situación del tiempo de que por cuestiones de trabajo probablemente no íbamos a poder contar con los dos pero mira providencialmente y sobre todo porque nuestra invitada Aida dijo no 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 yo me organizo pido permiso y llego a tiempo y llego al programa muchísimas gracias de corazón poder compartir con ustedes dos venías volando Aida venías volando Diosito me puso alas y dije llegamos y ayudó el tráfico y todo pues gracias gracias por acompañarnos chicos ustedes les toca la ruda tarea de las inscripciones ay son muchos sacerdotes y luego no 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 somos muy de inscribirnos con mucha anticipación me imagino me imagino no no los sacerdotes ya están ahorita inscribiéndose todos están inscritos y pues bueno ¿qué dicen nuestros sacerdotes nuestros queridísimos llamados sacerdotes por esta tristésimo secta experiencia sacerdotal ¿cómo van esas instrucciones? este si hay dificultades o qué cuáles son las preguntas frecuentes que les hacen que pudiéramos resolver en este momento chicos bueno pues la invitación pues ya salió ya está abierta para todos nuestros sacerdotes las áreas de sacerdotes de todas las ciudades ya las han hecho llegar a nuestros sacerdotes y nuestros señores obispos encontrados estamos listos ya para recibirlos tenemos pues no solamente somos nosotros como muchos del equipo de sacerdotes del área nacional sacerdotes tenemos un equipo atrás de nosotros que nos ayuda nosotros contamos con la ayuda de los chatos los perales y los reyes que pues están ahí atrás de nosotros y al lado de nosotros y como decía esta bonita los cuatro ojos ven más que dos y pues aquí somos muchos ojos viendo más que dos para podernos ayudar y bueno por supuesto también pidiendo este año como todos pues la ayuda de nuestros de nuestros sobrinos que son tan importantes por eso de las nuevas tecnologías que necesitamos de ellos para que los sacerdotes puedan conectarse son como un punto muy fundamental para esta experiencia de hecho la experiencia ha cambiado por supuesto por el confinamiento nos tuvimos que ir a EVAD y pues todos sabemos lo que significó eso para todos los reuniones de comunidad de trabajos de trabajos de equipos y esta experiencia sacerdotal pues no ha sido la excepción y muchos sacerdotes el año pasado decían es que como vamos a otra vez a la virtual mejor no vivimos después cuando regresemos y el motivarlos y el trabajarlos las áreas de la ciudad las áreas sacerdotes nos han ayudado muchísimo a motivarlos sabemos que no depende 100% de nuestros queridos sacerdotes sino de los obispos ellos tienen otras actividades mucha responsabilidad y la bendición es que el señor nos sigue dando esta opción para poder seguir trabajando poder seguir integrando a los padres solo los sacerdotes y señores obispos que han vivido esta experiencia saben la riqueza los frutos el amor que se percibe entre hermanos encontrados sacerdotes y eso pues nosotros que estamos afuera pues yo decía que bonito de ser muy bonito no y ellos salen rejuvenecidos nos hacen comentarios como he cambiado el próximo año hago lo que hago para llegar y no solamente son sacerdotes de aquí de nuestro país el año pasado tuvimos cerca de 20 sacerdotes de Centroamérica Sudamérica Estados Unidos España en otras experiencias ha habido gente hasta de gana o sea cosas que dices como esto crece el amor se multiplica y las áreas de sacerdotes son las que nos ayudan a integrar todo esto de hecho el día 28 que es el otro programa va a estar un padre de Argentina que no se pierde una sola experiencia de sacerdotes a lo mejor por ahí anda y ahorita nos manda un mensaje que sigue el padre Claudio amorosísimo hemos tenido muchas experiencias muy lindas recibiendo sacerdotes en donde sabemos que están buscando el entrar y bueno una anécdota fue cuando la experiencia pasada se empezaba a las 8 de la mañana y pedíamos que entraran con tiempo para irnos metiendo a las salas y todo y de repente los sacerdotes desde otros países a las 4 de la mañana 3 de la mañana despertando a nuestros compañeros que estaban en producción oigan ya que hora empieza oigan es que ya es la hora es que ya no espérame sí pero el cambio de horario ya bueno déjanos dormir tranquilo es una cosa lindísima como los padres se entusiasman y como se motivan entre ellos y salen crecidos en este tipo de experiencia contamos con las oraciones contamos con todo el equipo de trabajo ahí está el padre Claudio Bianculi muchas gracias padre que gusto verte por acá un abrazo y también estamos enterados que los padres hacen todo el ejercicio pero también hay todo un equipo atrás de sacerdote sus áreas de ciudad pagando y áticos apoyándoles llevándoles un regalo un detalle es decir es algo fabuloso todo el amor que se respira alrededor para que los padres tengan esta maravillosa experiencia las preguntas que surgen pues básicamente son ¿cuánto cuesta? no cuesta no cuesta bendito sea Dios ahorita en esta modalidad no tenemos ningún costo que si va a haber playeras que eso se vaya resolviendo poco a poco ahorita va a ser una playera blanca la que tenga sin problema ya no tenemos que hacer girar a todas las áreas de las ciudades este otra pregunta es ¿cuál es el horario de la experiencia? de lunes a viernes del 17 al 21 de octubre va a ser de 8 de la mañana a las 2 y media de la tarde ese es el horario en la tarde la tienen libre y ya pueden de evitar esas actividades pastorales otras preguntas es ¿qué pasa si el padre no puede entrar a tiempo? si se tiene que salir temprano o si no puede entrar todos los días la riqueza igual se vive viviendo una parte que viviendo la otra y eso sí el jueves es el día del desierto es un encuentro precioso con el señor y les recomendamos ampliamente que lo puedan vivir sabemos que no es tan fácil aquí hay varios sacerdotes el padre rey este el padre de Mario también está por aquí gracias padre un abrazo y el padre Claudio y hay otros padres que andan por ahí que ya no los alcancé a ver bien pero los invitamos a inscribirse cuanto antes para que nosotros tengamos todo listo para que cuando ellos ya quieran entrar un abrazote los recibimos con todo el amor se inscriben el mero día y con las entradas no son muy complicadas ojalá nos puedan ayudar nos complica nos complica a nosotros la logística y pues hablando de números tenemos ahorita pues 18 sacerdotes inscritos para esta tipisima sexta experiencia sacerdotal soñamos que sean más que el año pasado el año pasado tuvimos 305 sacerdotes entonces de verdad nos faltan unos poquitos muchos para llegar a nuestro sueño y entonces pues les pedimos que lo hagan en cuanto tengan un tientecito y ya se inscriban para ya contar con ellos les prometemos que la logística de la inscripción se simplificó al máximo entonces va a estar mejor que la del año pasado así que ya inscríbanse no tienen pretexto con el favor de Dios soñamos que sean 350 sacerdotes y mil Dios quiera que fueran ojalá y esta experiencia está empezando a través de y a lo mejor en otros países eso sería fabuloso hay que soñar hay que soñar se vale señor claro que sí ahora sí que con fe lo imposible de soñar y vámonos por más de 400 estamos seguros que con todo el esfuerzo que se está haciendo desde las ciudades porque yo creo que tocaban un punto bien bien importante Arturo y Aida el hecho de que toda la información llegó a las ciudades y ahora viene de regreso ahora de las ciudades viene el eco viene la respuesta entonces ahí es donde nosotros en nuestras ciudades tenemos que hacer un eco gigantesco tenemos que responder con el corazón así como nos llegó este mensaje que salió del corazón desde acá salimos entonces por ahí se están empezando a reportar nuestros amados sacerdotes dice el padre Mario Díaz yo soy uno de esos 18 que ya estamos sin así es que pues igual verdad este que padre gracias al padre Mario Mario que siempre todos los jueves está al pendiente está compartiendo igual que el padre Rey y otros amigos sacerdotes pues bueno él ya está inscrito y aprovechamos también Cristi para saludar al padre Ángel Sánchez Velasco así es que nos acompaña nos escribe por supuesto el padre Claudio que ya que después del saludo manda otros mensajes gracias padre por acompañarnos así es así es así es Cristi queridos amigos estamos llegando también a una parte importante del programa Arturo Aida algo más que quisieran compartir una última una última pregunta ¿cómo se sienten con todo con las inscripciones con el servicio? Es difícil poder describir la emoción de verdad es es como sentir que tu corazón se hincha y se hincha y se hincha y es emoción eso es lo que sucede y empiezan los nervios y empieza el temor y de repente llega el Espíritu Santo y te dice no tú puedes síguele bájale y el sentimiento entonces una un amor un cariño una una sensación de plenitud es decir estamos construyendo para nuestros amados sacerdotes a través de este servicio y yo me siento muy contento me siento muy satisfecho muy pleno con lo que estamos haciendo sabremos que falta y pues le estamos metiendo ganas le estamos metiendo ganas entonces pues gracias a Dios que les permite estar regalando esto a nuestros queridos asedores estamos contentos muchas gracias muchas gracias Arturo y Aida esa emoción y esa alegría se nota la sentimos nos llega a sacar ya nos salpicó la pantalla todo ese cariño toda esa ilusión y creo que como equipo como movimiento hay que hacer realidad este sueño hay que hacerlo porque nuestros sacerdotes se lo merecen entonces hay que hacer realidad y que empiecen a caer esas inscripciones así es Dios quiera que sí muchas gracias así será primero Dios y pues bueno antes de llegar al final de nuestro programa quisiéramos pedirles un mensajito un mensajito para todos los que nos acompañan en esta transmisión que les dirían a todos los encontrados bueno no solo a ustedes se los preguntamos se los vamos a preguntar a todo el equipo de sacerdotes que estuvimos presentando y de manera fluida los vamos a ir poniendo en pantalla para que den su mensaje ¿sale? empezamos con ustedes Arturo y Aida pues como parte del área nacional de sacerdotes de este equipo fabuloso estamos muy emocionados con los preparativos de esta gran fiesta de la experiencia sacerdotal y les queremos invitar a motivar a sacerdotes y señores serios y contamos con sus oraciones acuérdense que esto es con amor si uno trabaja con amor recibimos amor damos amor y todo nos ha elegido los amamos queridos sacerdotes y señores serios eso es todo eso es todo excelente excelente mensaje y ahora tenemos en pantalla a Milo y Boni su mensaje chicos por favor bueno nosotros tenemos que invitar sobre todo a las personas ¿verdad? a las personas que a todas que a las personas que a todos se lo hagan lo más pronto posible pero más que nada queremos invitar a nuestros a nuestros hermanos ¿verdad? de encuentro que no olviden visitar a nuestros sacerdotes por favor y que nos inviten nuevamente a vivir nuestra nuestra próxima experiencia ¿no? y eso nos va a llenar de satisfacción y gusto lo que nos pedimos es que nos apapache y que vayan a verlo yo sé que no tenemos todo el tiempo pero un poquito hay un pequeño espacio para poder llegar a ese término ¿no? nosotros sabemos que tenemos la esperanza y creemos en Dios que va a ser todo más fluido y que será mejor en nuestra ocasión gracias así es un abrazo saludos a todos y vayan sin miedo son bien lindos eso es todo eso es todo gracias Milo Boni muchísimas gracias y nos vamos con Wendy y con Russo que las charlas realizadas con amor y entrega el Espíritu Santo derrame sus dones para que se colme de frutos para nuestros amados sacerdotes muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias gracias Russo Ligüendo y José y Eloisa adelante chicos bueno pues queridos matrimonios Dios nos invita a que se sumen a vivir la experiencia sacerdotal junto con todos nosotros apoyando al área sacerdotal de su ciudad para que nuestros amados sacerdotes puedan vivir esta bella experiencia que se está realizando con mucho amor para ellos si vayan apapachenlos disfrútenlos y convivan con ellos la verdad que es un regalo este proceso y esta experiencia hagámoslo gracias muchísimas gracias muchachos Cristi que te parece si le pedimos a producción que nos traiga a todos nuestros invitados de allá de la zona VIP que los ponga ya en pantalla ya van a empezar a aparecer ya nos los trajimos del área VIP ya dejaron ahí sus cocteles de frutas todo lo que estaban el agua fresca que se estaban tomando y ya ya los tenemos en pantalla cada uno de ellos y que te parece este si también invitamos a a los muchachos del área nacional de sacerdotes y tráigalos de espiritualidad de una vez producción Fray Freddy todos todos en pantalla porque ha sido un programa muy especial Cristi muchísimas gracias a todos por su tiempo por estar aquí con nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos y quisiéramos pedirle a Fray Freddy que nos ayude con una bendición para todo este equipazo que está trabajando por la experiencia sacerdotal y por supuesto para todos los que nos acompañan Fray no se escuchan gracias encuentro matrimonial por este regalo de la estrella sacerdotal lo escuchamos padre si quiero decir una disculpa y también gracias amados a hacerlo te los esperamos y le pedimos a Nuestra Señora Virgen y Madre con la oración que por siglos hemos rezado bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios no desprecies las súplicas que te hacemos de nuestras necesidades ponemos en tus manos esta vigésima sexta experiencia sacerdotal antes bien víbranos de todos los peligros oh Virgen gloriosa y bendita amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo muy buenas noches gracias Fray tuvimos por ahí una situación técnica porque éramos muchos Fray pero ya luego que los quitamos se escuchó muy bien ahí está y bueno mientras van apareciendo nuestros invitados agradecer a cada uno de ustedes que nos han estado acompañando esta noche que acompañan el programa cada jueves los invitamos el próximo jueves a un programa también muy especial gracias a cada uno de ustedes que enviaron sus mensajes se quedaron algunos mensajes también por compartir la verdad que que quisiéramos poderlos leer todos a veces no bendito Dios son muchos los mensajes gracias a cada uno de ustedes chicos en la transmisión en YouTube se quedan todos los mensajes para que ustedes los vean puedan también saber y bueno pues con esto nos despedimos así es muchas gracias a todos este fue su programa todos con y